Del miércoles 11 al viernes 13 de enero se realizará una nueva jornada de vacunación contra COVID-19. Se instalarán 152 módulos de inoculación en 94 municipios, en horario de 8 a 15 horas. En esta ocasión son llamados a participar todos los grupos etarios a partir de los 5 años hasta los adultos mayores de 60. Se aplicarán segundas dosis de 5 a 11 años 11 meses que se vacunaron por primera vez hasta el 21 de diciembre de 2022. Primera dosis para 18 años y más para personas que nunca se vacunaron. Segunda dosis de 18 y más solo para la población de Puebla Capital que se aplicaron la primera dosis hasta el 23 de diciembre de 2022. Primer refuerzo para adultos de 18 a 59 años y embarazadas que tengan más de 9 semanas de gestación. Primer y segundo refuerzo para personas de 60 años y más, personal por la salud y personas comórbidas. Cabe señalar que para los menores de edad se les aplicará el biológico pediátrico de Pfizer y para los adultos será con Ardala. Los menores que fueron vacunados con su primera dosis pediátrica antes de los 12 y ahora ya los rebasaron deben asistir a esta jornada para completar su esquema. Para la población que se protegerá por primera vez y será con el biológico Abdala, el esquema completo es de tres dosis con un intervalo entre ellas de 14 a 28 días. Algunos de los municipios que participarán son Acatlán, Nacajete, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Calpan, Chapulco, Chautzingo, Coronango, Coautlancingo, Cuyoaco, El Osochitlán, Esperanza, Felipe Ángeles, entre otros. Para consultar el listado completo de las demarcaciones participantes, los puntos de vacunación y requisitos puede consultarlo en redes sociales de la Secretaría de Salud, CET Noticias.